Pues estamos con Eva García, quien es la encargada de cocinero del año, Eva. Bienvenida a Living and Travel. Ay, muchas gracias. No te nos había hecho que estuvieras en Living and Travel, Karen. No, ¿eh? Porque siempre andamos corriendo. Sí, siempre de un lado para otro. Platícanos en esta edición, ¿qué fue lo que les encantó del platillo ganador? Obviamente nos contabas que fueron proteínas del Estado. Fue conejo, ¿qué más? Fue rana, han tenido carpa, han tenido bagre, han tenido lechón y conejo. Y la rama del platillo ganador, ¿cuál fue? Pues el pezo, fíjate, él utilizó rana para la entrada y luego para el plato fuerte hizo un conejo a los tres chiles. Y luego el postre de él era un postre de zarambullo. Entonces realmente productos muy guanajuatenses, ¿no? Del Estado. Perfecto. Y ¿cuántos chefs fueron los jueces? ¿Cuántos fueron los concursantes? Mira, hemos tenido siete jurados de degustación que han estado en una sala totalmente aparte. Nunca han sabido quién estaba presentando, solo se presentaba bajo un número. Y luego el jurado de piso que han estado dos integrantes más que estaban checando de higiene procedimientos. Y como siempre nos ha acompañado un gran jurado. Hemos tenido gente como Dante Ferrero, que nos ha acompañado desde Monterrey. Sergio Haulán, que ha venido de Hermosillo, Sonora. Hemos tenido a Fabiola de la Fuente, que aparte de ser una gran conocedora, una foodie, es una gran entendedora de vinos. Hemos tenido al ganador de la pasada edición de Cocinero del Año, Fernando Mertenez Zavala. O sea, realmente hemos tenido un gran, gran, gran jurado. Y participantes han sido diez. Han participado cinco un día y cinco el día siguiente. Súper. Pues bueno, este ha sido Cocinero del Año. Nos veremos en el 2016. En la final, ¿no? En el final del 2016. Bueno, o en alguna semifinal, que recién empezamos. O sea, esta es la primera de la quinta edición, nos saltan seis. Qué difícil trabajo, Eva. Probar y probar y conocer. Yo no pruebo. Yo no pruebo nada. No, 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 no. No puedo ser juez y parte. Pues sí. El jurado de degustación es el único. Yo solo los veo comer. Entonces, yo en las semifinales como sándwiches y esas cosas, ¿no? Me alimento a base de almendras y esas cosas. Pero no, no puedo ser parte. Pero bueno, mira, después vamos a estar en Tampico, Tamaulipas. Nos vamos a ir, bueno, vamos a tener una en el Estado de México. Estamos viendo a ver en el norte. Nos gustaría mucho empezar con cosas nuevas, ¿no? Entonces, realmente vamos a estar dando la vuelta por todas partes. A ver si te vemos en alguna, ¿no? Vamos a ir al próximo Cocinero del Año. Que nos inviten a una de las semifinales, obviamente. Y si no, a la final del 2016. Sigan muy pendientes en arroba cocinero México. Sí, arroba cocinero México o triple W concursocococinero.com.mx. Ahí tienen toda la información. Bueno, y la invitación para todo aquel que guste de la cocina, que sea profesional o no sea profesional, pero que tenga un sazón inigualable. Cocinero del Año tiene un lugar para ustedes. Pues estamos, adivinen con quién. El ganador de Cocinero del Año, José Alberto, bienvenido a Living and Travel. Gracias. Oye, José Alberto, platicanos, ¿cuáles fueron los platillos que cocinaste que cautivaron a los chefs del curado? De primer tiempo hice un anca de rana, en salsa verde le llamé, que básicamente usé verdolagas, tomates, choconostles y achote. Ok, ¿qué otra cosa preparaste? De plato fuerte fue un pescado, carpa, marinado en salsa de tres chiles con fresa y sequelites y esquites tatemados con chile guajillo. Y de postre le llamé bomba de garambullo, puesto que no se me ocurrió otro nombre. ¿Y cómo fue la bomba de garambullo? Es que es un... son dos técnicas, del parfait y del... no acuerdo del otro, porque yo no soy de pastelería. Entonces sus... Pero no le ha venido tan mal porque le desencantó. Sí, eso fue lo bueno. Oye, ¿qué significa para usted ganar este concurso de Cocinero del Año? Es una experiencia que siempre estamos buscando nosotros. Digo, yo pertenezco a Banquetes Ibeza y siempre buscamos cómo estar al tanto de lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Ok. Y siempre me ha llamado la atención los concursos y yo deseo siempre estar en uno de estos... Yo le digo, estar como en las grandes ligas, puesto que te llenas de retos y siempre quieres tú ser mejor que el otro. En este caso no es ser mejor que el otro, sino cocinar mucho mejor, porque siempre he dicho que hay gente más capacitada que yo que no se atreve a hacer las cosas. Y mire, usted que dice que hay gente... podrá haber gente más capacitada que usted, pero con el sazón, poco. Puede ser que poquitos. Pues, ¿qué le sigue Alberto? Ahorita, seguir capacitándome. Tengo una visita a Oaxaca con dos cocineras de allá, que es Abigail y Juanita. Me invitaron a parte del CONALEP, entonces quiero seguir aprendiendo, conociendo más la zona y a concursar con platillos guanajuatenses Cocinero del Año. Perfecto. Mi nombre es Carla Fernández y estamos transmitiendo desde Cocinero del Año. Ha sido un placer haberles llevado hasta sus pantallas este certamen. Hasta luego.